¿No te sientes mal por la niñez de Gohan? Gohan es uno de los personajes que, a mi parecer, ha tenido una de las vidas más complicadas en Dragon Ball. Desde muy pequeño, el primer trauma que padeció fue cuando su tío Raditz lo utilizó para poder matar a Goku, y al final tuvo que vivir esa pérdida de su padre estando muy pequeño. Luego, tuvo el duro entrenamiento con Picoro para prepararse contra la amenaza de los Saiyan, y en esta disputa presenció la muerte de Chaoz y los demás, y el sacrificio de su maestro Picoro para protegerlo, para después ver cómo Vegeta o Saru literalmente masacraba a su padre, pero al menos terminaron vencedores. Tiempo después, fue hasta el planeta Namek donde tuvo que presenciar la muerte de cientos de Namekusein y la muerte de Krillin. Por último, tuvo culpa de la muerte de su padre a manos de Cell por confiarse, y luego presenció la muerte de Número 16, lo cual provocó la ira desatada de Gohan. Teniendo en cuenta que todo esto lo vivió siendo un niño prácticamente. Ya fue después en la saga de Boo, donde también presenció momentos aterradores, como cuando Spopovich le dio una madriza a Videl. Gohan es uno de los personajes que más experiencias tenebrosas ha vivido y estas han forjado su carácter. Otro momento a mi parecer feo de la infancia de Gohan es como Milk lo obligaba a estudiar y ese maestro le daba latigazos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!